hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en una nueva prueba de pago en doge bits free es la segunda es el segundo pago que recibimos de esta plataforma y la cantidad que hemos conseguido recibir ha sido aquí la tenéis un total de 143 dogecoins que hemos recibido prácticamente al instante gracias a la plataforma faucet pay una de las ventajas que tenemos en la página en la plataforma de doge bits free es que podemos retirar dogecoin porque ganamos dogecoins en esta plataforma a una a un monedero cualquiera donde acepte un dogecoin oa el monedero de dogecoin en faucet pay ya que desde ahí los pagos son prácticamente inmediatos lo dicho aquí tenéis la prueba de pago de que esta plataforma es una página que está pagando que está funcionando actualmente y si queréis saber cómo funciona aquí tenéis la página tiene secciones para ganar dogecoin tiene aquí la principal que es a lo free bitcoin es decir una tirada de dados por ejemplo del que va a salir un número entre el 1 y el 9.998 los rangos que nos salgan depende de donde esté vamos a ganar desde un bit a 35 como veis los bits luego se traducen en dogecoin como veis yo tendría ahora mismo 157 bits que serían unos 15 dogecoins y como ganamos dinero en esta página pues la primera que es la faucet teníamos aquí roll lo que hay que hacer es resolver este captcha tenemos aquí el botón rojo y nos va a salir un número que es el 60.000 en la primera parte en la primer rango va a ser el que más se repita pero si tenemos suerte nos sale uno de más abajo vamos a ganar mayor cantidad es decir un bit en esta ocasión hemos generado que tenemos por aquí short links los short links son visitas a páginas que suelen tener esa ese apartado de ser un poco molestas de que se abren muchas ventanas emergentes mucha publicidad la policía molesta pero que suelen pagar algo más tenéis aquí que ganamos dos bits 1.50 y aquí a la derecha en algunos podemos visitarlo una única vez y en otras por ejemplo hasta dos ocasiones y puede ser que en este mira incluso seis veces cada es a este anuncio hasta por seis que más secciones tenemos pay to click como una faucet perdón como un apetece aquí lo que hacemos es visitar la página tiene tenemos que estar visitando y tener activa la pestaña para que el tiempo corra son muy rápidas y ganamos un bit 1.50 y esto va variando cada día que más tenemos el sistema de referidos el sistema donde tenemos la opción de invitar a otros usuarios siempre lo recomiendo porque a cuanta mayor cantidad de usuarios invitéis mayores ganancias vais a obtener y principalmente es como se gana aquí dinero en la página de doge bits free una página que cuando queráis retirar le dais aquí el botón de withdraw y como podéis ver os da la opción de dogecoin wallet y faucet pay si os gusta mucho faucet pay los pagos son instantáneos vosotros pedís el pago y prácticamente no hay tiempo de espera y ya lo tienes en vuestra cuenta pero si os gusta la alternativa de oye tengo otra otra monedero con dogecoin lo podéis enviar a ese directamente para ello tendréis que configurar en vuestra cuenta el apartado de pagos la dirección y un añadir una dirección o incluso pues allí de la misma dirección la de faucet pay con la de otro tipo de monedero que compartan esa dirección de cobro y bueno esto es doge free una página que está pagando actualmente una página que como podéis ver funciona muy bien que recomiendo para ganar dogecoins que es una moneda que aunque no tenga un valor muy alto siempre es más sencillo conseguir unidades de esta cripto moneda espero que la información sobre doge free y el pago que os he enseñado os haya ayudado nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós